Se nos enseña la idea de que debemos dar, compartir y priorizar la generosidad sobre nuestros intereses personales, pero alguien nos advierte sobre los peligros de ser demasiado amables y compasivos? Vivimos en un mundo donde no siempre recibimos lo que damos, ya que está lleno de personas generosas que vacían tanto sus recursos financieros como energéticos a través de donaciones indiscriminadas. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Podría la generosidad excesiva incluso poner en peligro nuestras propias vidas. Asómbrate por los inesperados efectos negativos que la amabilidad puede traerte. Hoy revelaré las 8 cosas que te suceden por ser demasiado bueno e introduciré 4 estrategias estoicas para evitar que las personas se aprovechen de ti. Sin más preámbulos empecemos. Número 1. Tendrás expectativas poco realistas de las personas. Los estoicos enfatizaron la necesidad de aceptar las circunstancias tal como son y no basar nuestra felicidad en las acciones de los demás. Al dar sin esperar demasiado a cambio, evitas la decepción y practicas el desapego emocional, lo que conduce a una mayor paz mental. Imagina este escenario. Te esfuerzas por ser generoso y amable, dándolo mejor de ti a los demás sin esperar nada a cambio. Esta actitud es noble, pero a menudo nos encontramos esperando, consciente o inconscientemente, que otros respondan con el mismo nivel de generosidad. Esperamos que las personas reconozcan nuestros esfuerzos y correspondan de manera similar. Pero ¿qué sucede cuando estas expectativas no se cumplen? La raíz de este problema radica en nuestras expectativas. Al asumir que los demás responderán de la misma manera que nosotros, nos ponemos a nosotros mismos en una posición vulnerable. Si bien es natural desear que los demás aprecien y valoren nuestras acciones, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás. Podemos controlar sólo nuestras propias acciones y reacciones. Es difícil para nosotros ser completamente altruistas en nuestra generosidad, consciente o inconscientemente. Cuando damos todo, esperamos que los demás hagan lo mismo. Sin embargo, te has acostumbrado tanto a hacer todo por ellos, que darán por sentado que puedes manejar todo tanto en sus vidas como en la tuya, especialmente en la tuya. Porque ¿por qué asumirán tus responsabilidades? La verdad es que tus expectativas de reciprocidad no se cumplirán y lo que te sucederá es que estarás de mal humor, fatigado, frustrado y decepcionado. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera riqueza radica en nuestra capacidad para dar sin esperar nada a cambio. Encontrando la alegría en el acto mismo de dar y manteniendo nuestra paz mental sin importar las respuestas de los demás.